El último informe oficial de contagiados por COVID-19 en el territorio insular indica un total de 21 casos positivos, entre los cuales se encuentran los primeros seis casos reportados y los cinco recuperados. Los rangos de edades se encuentran entre los 23 hasta los 66 años de edad. El reporte además señala que la gran mayoría son de género masculino. Sin embargo, entre los recientes 15 casos reportados estarían las primeras tres mujeres contagiadas en el departamento del total de 21 infectados. El mapa señala donde se ubican todos los casos de COVID-19 en el departamento, indicando en el caso de San Andrés, el sector del centro con cuatro personas, Bajrod con dos, el Bay una persona, Nueva Guinea con dos casos, CECIP San Luis dos personas, Westview con una persona y en Providencia San Felipe una persona, Casa Baja con una y Freeton con dos personas. La mayoría de los casos son relacionados y hasta el momento ninguno ha tenido que ser hospitalizado.